La situación que viven las madres de presos políticos encerradas por la Policía Iná Parroquia San Miguel es motivo de preocupación para diversas organizaciones sociales. Sí, estamos muy preocupados, verdaderamente estamos preocupados por la situación de ellos, de las que están en huelga de hambre, como también por el padre Román, por Marlon Powell, por la doña Flor, por Fajardo y por también la doctora Yunarki. Estamos muy preocupados ya que ellos no tienen acceso a medicamentos, están sin agua, están sin luz y ya con hoy ya inicia el quinto día de huelga de hambre de ellos, ya me imagino que están bien débiles en ese aspecto y eso es lo que nos preocupa, pero verdaderamente la lucha sigue, vamos hasta el final por la libertad de nuestros presos políticos y yo le digo al gobierno que no sea tan indoliente, que no sean testarudos, que así como sacaron a los presos que han sacado, que felicito a esa familia, gracias a Dios que ya tienen a sus seres queridos al lado, de esa manera puede también que no sean tan testarudos, que estos chavalos lo único que hicieron es levantar su voz por algo que ellos creen que no está bien. Merlo indicó que no esperaban una arremetida gubernamental como tal, pero que seguirán resistiendo por sus hijos. Verdaderamente no esperábamos, no esperábamos esa reacción de ellos, están tomando unas medidas carcelarias prácticamente en contra de las madres y esperamos que por favor el llamado que hizo el Papa Francisco, el llamado que está haciendo la Iglesia Católica, el llamado que está haciendo la comunidad internacional, sea oído, sea oído porque verdaderamente estamos muy preocupados por la situación de ellas. Marcos Medina, Noticias 12.